Ahora Salinas, ayer se da a conocer que ya se volvió español, ya le dieron la nacionalidad española, es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país, de ahí empezó todo, entregó las minas, los bancos, las empresas públicas, reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado. No, terrible, ya tiene nacionalidad española. Y a mí me da gusto, porque no les tengo coraje y mucho menos odio. Yo estoy como lo que decía Facundo Cabral en su canción, eso es lo que sostengo, pobrecitos.